Porque probablemente que una de las preguntas más importantes que nosotros nos podemos hacer es ¿Cuándo comienza la fase activa? Hagamos el ejercicio, a ver, ¿quiénes piensan que en una paciente que la ingesta la fase activa comienza a los 3 centímetros? Con toda confianza, levanten la mano. ¿Quiénes piensan que la paciente comienza el trabajo de parto fase activa a los 4 centímetros? Ya, ahí hay más manos levantadas, levanten la mano. ¿Quiénes piensan que comienza a los 5 centímetros? A los 6 centímetros. Y podemos, y se sigue levantando mano, ¿cierto? Y si pregunto por las múltiples, a lo mejor también la cosa va a ser muy similar. Bueno, la idea es que hoy día, en relación a los consensos de las diferentes sociedades científicas, hablemos más o menos lo mismo, en relación a los tiempos y cuándo comienza el trabajo de parto. Ahí sí. Y también la respuesta puede ser ninguna de las anteriores, ¿cierto? Bueno, como había dicho el doctor, claramente cada una ya tiene súper establecido en su centro el manejo del trabajo de parto. La idea no es cambiar todo, sino que dar una vista un poco de lo nuevo que ha aparecido en cuanto a las recomendaciones internacionales para definir las distintas etapas del trabajo de parto, para definir cuándo consideramos una prueba de trabajo de parto tras la pasada, cuánto tiempo esperar en la segunda etapa del trabajo de parto, etc. Gracias. 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 Bueno. Esto debería ocurrir en no más de un 5% de los trabajos de parto y lo importante es que la mayoría de las mujeres en las que nosotros podemos diagnosticar una fase latente prolongada van a entrar en receptiva con manejo expectante. No es indicación necesaria una mujer en la fase latente prolongada que nosotros digamos desde que llegó acá han pasado más de estas horas no la vamos a operar por esta causa. Gracias. Es súper importante antes de decir el próximo paso hablado de la condición de la TNP tal si es una paciente que tiene una coliaminitis clínica o una paciente que tiene una preeclampsia severa no la vamos a dejar esperando una evolución constante hay que interrumpirla pero en una paciente que tiene un trabajo parto fisiológico que solo lleva mucho tiempo obviamente podemos esperar y los dos conductas son manejo expectante o manejo expectante va a depender de que paciente tenemos al frente. En los pacientes que son ulíparas de una paciente que está muy cansada lo que se recomienda al paciente es descanso terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Dejemos de energía a la paciente desde que él sabe pasando por lo que hay o incluso la peridural y dejémosla dormir dejémosla descansar porque de todas estas un 60 o un 80% va a iniciar fase activa un 10% se le van a pasar las contracciones y un 5% va a seguir igual no va a tener ningún cambio. Otro manejo, manejo activo. En general una paciente que es un típera que ya tiene alguna modificación cervical administra la ocitocina o hacer una rotura artificial de membrana que va a conducir a que la paciente llegue a fase activa al trabajo parto. La mayoría va a iniciar la fase activa en más o menos 3 horas y media y el 70% a las 6 horas ya va a alcanzar la fase activa y en las ulíparas si esperamos 8 horas con la ocitocina aparte de las que ya llevaba fase latente un 18% solamente va a tener cesárea. Esas son las acumulaciones actuales de esperar al menos 8 horas con la ocitocina y membrana rota antes de decir esto ya no funciona o tenemos que operar. Pero es súper importante tener en cuenta que podemos esperar si está todo bien o si es una multíparas podemos ayudarla un poco. Ahora, fase activa prolongada. La paciente no ha sonado en 2 horas. Para poder decir que tenemos una fase activa prolongada, claro, mayor a 6 centímetros porque definimos que hacía una paciente que estaba en fase activa. Antes de los 6 centímetros dijimos que seguíamos en fase latente. Por lo tanto la pregunta sería la anterior. Y vamos a dejar a esta paciente en una prueba de trabajo de partos. Vamos a ocupar aceleración ocitóxica, vamos a realizar una amniotomía y la indicación es de evaluar en 4 o 6 horas. No en 2 horas como, o sea la recomendación actual de evaluar en 4 o 6 horas, no en 2 horas como se hacía rutinariamente. Para poder decir que es una prueba de trabajo bastante fracasada, esta paciente que ya estaba con más de 6 centímetros, que no había avanzado en la dilatación, que le rompimos membranas e iniciamos esta aceleración ocitóxica, si pasaron más de 4 horas con unas contracciones uterines adecuadas, de intensidad adecuada, de regulares, y pasan 4 horas y no hay cambio, tenemos una prueba de trabajo de partos fracasada. Si no logramos tener contracciones adecuadas que se quieran descoordinadas o de intensidad no adecuada, podemos esperar hasta 6 horas hasta decir que es una prueba de trabajo de partos fracasada. Esto no aumenta el riesgo más de igual calidad neonatal. Hay un riesgo con aumento de colimivitis que no es claro, pero siempre hay que ver los casos, hay que ver cómo está ese paciente y cómo está ese feto, a ver si le vamos a dar todo este tiempo de espera extra. ¿De dónde se ven estos números? De dos estudios que son del mismo grupo. En que a una paciente que a las dos horas de evaluación no había ocurrido nada y no había avanzado en la dilatación, aumentamos a 4 horas la ocitocina. Y de las que eran ulíparas, un 74 hasta un 80% lograron un parto vaginal. Y de las que eran multíparas, un 91 y un 95% lograron un parto vaginal. Si aún lo aumentábamos a 6 horas, un 56% lograron un parto vaginal. De las que no había pasado nada, por las que eran. Y un 88% en las multíparas. Entonces con eso disminuíamos al mínimo el riesgo de tener una cesárea porque no había avanzado. Pero la idea tampoco es que lo lograron mucho más la prueba de trabajo, porque a la gente se me parece otra complicación. Mayor riesgo de infección, si nos programamos más de 6 horas, o mayor riesgo de patología neonatal. Para poder esperar siempre, madre bien y feto bien. Monitorización materna, monitorización fetal, está todo bien, podemos esperar. ¿Dígame? ¿Dicolocada aquí en la prueba de trabajo de parto? ¿La anestesia? No, actualmente dentro de las escoteteras, sí, lo iba a comentar también. Dentro de las recomendaciones internacionales no aparece la anestesia como parte de la prueba de trabajo de parto. De eso no es una parte. Podríamos utilizarla y muchas pacientes la van a tener puesta probablemente. Pero no es como un requisito para... Ahora ya no quieren. No es necesario. No es necesario. Si no tenemos anestesistas tampoco. Si no, nunca podríamos tener una prueba de trabajo de parto. Ahora, la paciente tiene que poder tolerar el dolor hasta ese tiempo. Igual hay que ver. Pero dentro de las guías actuales no aparece la anestesia tribunal como requisito para una prueba de trabajo de parto. No parece. Solo de esas cosas. Así que, yo creo que, como conclusión de esta parte, mayor a seis centímetros de inundación, más de cuatro horas con contracciones adecuadas que la mayoría de los precios las vamos a tener. O sea, en promedio pasar de dos horas a esperar dos horas más. Cuatro horas de la prueba de trabajo de parto. ¿Qué pasa en la segunda trama del trabajo de parto? Como dijimos, desde que la pasada está completa hasta que se produce el parto mismo. Tiene la primera parte que es en una fase pasiva en que se produce el descenso total y una fase activa que corresponde al pujo matérico. Lo clásico, en la munípara es durado dos horas y el descenso con una velocidad de un centímetro por hora. Y en la munípara, una hora con un descenso de dos centímetros por hora. Luego, en el estudio de San, aparecen estos nuevos valores. En la munípara, una paciente munípara que no tenía anestesia, el tiempo promedio era 0,6 horas con un máximo de 2.8 y con anestesia, más o menos una hora con un máximo de casi tres horas y media. Y en las muníparas, sin anestesia, 0,2 hasta una hora y con anestesia, 0,4 y hasta dos horas. ¿Cuáles son las recomendaciones de cuánto vamos a esperar en esta etapa? La paciente está completa, ¿cuánto esperamos antes de decir esto ya no funcionó? Tiene una detención del descenso. El American College, la Sociedad de Medicina de Teno Hospital y el NICHD, sugieren en una munípara, tres horas, en una munípara, dos horas. Acá no diferencian en con o sin anestesia. En promedio, dos y tres horas. Y esto viene de que no se estableció un tiempo máximo de cuánto debería durar la segunda etapa. Ahora, podrían esperar más en algunos casos. Dictosis de posición fetal, si es una variada de posición posterior, podemos esperar más porque lo tratamos de rotar y quizás se va a durar más en DCT. Y por inéditerina, se le pasó a las contracciones, pongámosle un poco de oxitocina, esperemos una hora extra. O si la paciente está con anestesia, podríamos incluso, o está muy planchado, podríamos agregar una hora más. Estas son las recomendaciones de estas dictosis. ¿Qué proponemos nosotros? En los pacientes multíparas sin anestesia, dos horas. Con anestesia, tres horas. Y en las multíparas, una hora sin anestesia, dos horas con anestesia. Y esperar máximo una hora más. En los casos que nosotros pensamos que podrían salir de parto y que tengan alguna causa, podríamos atribuir al no descenso. Por ejemplo, la dictosis de la oposición fetal o una hipodinamioterina. Como acá ya consideramos la anestesia, no la agregué al final. Siempre y cuando podamos asegurar el bienestar materno. Es decir, que la paciente no tenga ninguna patología que requiere interrupción más rápido, ningún signo de infección. Y asegurar el bienestar fetal, así que tenga un buen registro en categoría 1. Más de 4 a 5 horas no se recomienda porque ahí aparecen otros riesgos. ¿Qué pasa? Descendió más y estamos en el punto intermedio entre hacer un forceps o hacer una cesárea. Forceps, si hacemos en ese punto intermedio, tenemos que ver más riesgo de desgarros perineales, tenemos mayor riesgo de apagar bajo al no hacer. Y si hacemos una cesárea que también está un poco más descendida, tenemos mucho mayor riesgo de tener desgarros uterinos y nexia uterina. Entonces, esperar más de ese tiempo aparecen otras complicaciones que no queremos. Por eso, son estos los tiempos que se recomiendan. Y además, esperar más también aparecer mayor riesgo de tener coida en mente. Así que, 2 horas sin anestesia en una pulípara, 3 horas para anestesia, multípara 1 y 2 horas, y eventualmente esperar una hora más en casos en que podamos solucionar algo para que tengamos un parto. Una vía de posición posterior, generalmente, y la icodina anoténea. Y estas son dos medidas que no debemos olvidar. Existe el parto instrumental. Ojalá en un puerto que ya esté en el final más 2 hacia abajo. Y con un operador entrenado, en el caso que lo vamos a evitar una cesárea. Y intentar una rotación fetal manual, que podríamos también evitar o un parto instrumental si se produce mayor recenso, o una cesárea. Esto está avalado por estas instituciones, que son medidas efectivas para poder disminuir el número de cesárea y tener un parto de al final final. Esto obviamente es un feto que esté desertido y con un operador que sepa hacer un forse, y en el caso de la rotación fetalular que podamos hacerlo. No se recomienda la rotación con forse, no totalmente, sino que manual. Y finalmente, la tercera etapa del trabajo de parto. Se recomienda el manejo activo. Y la tercera etapa, ¿qué es el manejo activo? La alimentación de un perotónico en general, las 10 unidades de oxitocina. Que no hay diferencias estadísticamente significativas en el momento de la administración, los distintos trabajos que administran cuando sale el hombro fetal, o antes del alumbramiento, o después del alumbramiento. La verdad que no hay diferencias. Nosotros en general ocupamos después del alumbramiento. Alumbramiento contra acción controlada del forro. Se estábamos poniendo citocina antes, los trabajos está en esta parte, está en esta parte, se ponían las citocinas antes del alumbramiento, se hacía la alteración controlada para evitar que haga la paciente retenida. Y el clampeo precoz del cordón, que igual este es un punto controversial. Esto es entre 30 y 60 segundos. Acá lo revisé ahora mismo que hice la evidencia. Y la verdad es que esto no hace una diferencia tan significativa en las mejorías que producen el manejo activo de la tercera etapa. El clampeo precoz del cordón disminuye el fondo palpeto, la reserva de hierro que le podamos aportar y que no haya rejuven en el futuro. Y el clampeo tardío del cordón, que ya aumenta la poliglóbulo y el riesgo de que haya yteriza. Así que ahí tenemos que llegar a un equilibrio entre las dos cosas. Pero en este punto, que al disminuir la morracia postparto severa, disminuir la anemia postparto, la admisión neonatal y la transfusión materna, no influye. Así que lo más importante en el manejo activo es la administración del gusto erotónico. Genera la citocina en lugares donde no hay acceso a la adenos, incluso se ha probado el misoproctor que también funciona. Postparto. Pronto, ojalá un regreso. Entonces, no sé que van a ser muchas cosas después de que termine, pero... La fase de la mente prolongada no es indicación necesaria. La fase activa, es decir, los cambios cervicales rápidos, si se dían premedio a los 6 centímetros. No se debe realizar una prueba de trabajo de parto con menos de 6 centímetros. La prueba de trabajo de parto se devalora en 4 o 6 horas, a mí me he comido más las 4 que las 6 horas, la verdad. No es necesario realizar manejo activo el trabajo de parto ni el nieto de miedo precoz. El manejo activo en la tercera etapa del trabajo de parto reduce el riesgo de hemorragia postparto. Y esto es lo más importante que hay que tener criterio y evaluar caso a caso qué decisiones vamos a tomar. ¿Pueden preguntar todos sus dudas? Esa es la cara. Y el cual es un tema controversial en todos los servicios, entre nosotros mismos discutimos, tenemos conductas distintas, volvemos a la evidencia y la verdad que es súper difícil llegar a un consenso en cuanto a qué vamos a hacer, cuánto vamos a esperar, cuáles consideraciones vamos a tener. Están estos protocolos americanos, pero la verdad es que yo creo que cada centro tiene que tener sus protocolos, que son solo sugerencias. Sí, por favor. Buenas, buenos días todavía. Yo me llamo Milar Quintet, que se mató en la hospitalía. La verdad es que cuando leí en el... Primero que se citaba la doctora de la presentación, cuando leí en el programa de gobierno de trabajo falso, como que se mantuvieron parando, hubiese que me quedaron los pelos un poco, porque por lo menos en Ligera estamos en otra etapa, que tiene que ver con la atención más personalizada, pero también me decían cómo a ustedes están. Entonces tratando de ser lo menos intervencionista posible, pero en realidad me di cuenta que la presentación justamente iba para allá, y que muchas de las cosas que tienen que ver con los tiempos fisiológicos, ¿no es cierto?, hablando por supuesto de los embarazos, las situaciones que son fisiológicas, porque se entiende también que con la etología vamos a reaccionar de otra forma, quizás íbamos a ser más interesante. Así que primero eso. Y también lo estábamos comentando acá, lo que tiene que ver con el alumbramiento quizás, que sí ayudaría a los corpos mucho más, lo que tiene que ver con el curso de la oxitocina, con el alumbramiento, pensando que nosotros lo estamos haciendo cuando sale, que la mujer está ahí, tratamos de decir que no se mueva, pero tratar de colocarle la oxitocina, no sé, es un beneficio. También responde a la evidencia, apoyo a cualquiera de los momentos de la aplicación, no hay diferencias en el sanitario, o el alumbramiento es un problema. Sí, lo que sí encuentro súper importante es que a lo mejor las mismas presentaciones que estamos también comentando, es importantísimo que se las demos a nuestros médicos, porque a veces son bienes que indican, no es cierto, las pruebas de parto, cuánto vamos a esperar, etc. Así que felicidades. Bueno, por eso nosotros los preconizamos, que los dueños de los pruebas son las malas. No los médicos, no los médicos, no los médicos. Bueno, cuando los partos son los psicológicos, no los demás. ¿Qué patología? Pero la mayoría son psicológicos, la mayoría debería ser manejados por los demás. ¿Otra pregunta para la doctora? ¿Se escucha? Sí. Más que nada es una perfección y un comentario. Que a la sección no fuera, que es muy buena, para la charla, que no estaba ordenada, de todo bien. No tengo nada que, porque no había que hacer una sentación. Yo me informé de una opción más que tenía vigente servicio, y como era vigente, no había que hacer de casa. Porque yo, ya no, casi no lo uso, pero él hablaba de la regla los cuatro. Cuatro centímetros, cuatro horas, cuatro cortecciones. Yo, manejo todavía esa noción. Estoy de acuerdo con usted que, yo estoy más cerca de los seis centímetros, en realidad, en términos de la actividad. Pero, como referencia, está, la que me suena bien, en estos cuatro, 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 cuatro horas, cuatro horas, como máximo, digamos. Porque una vez, entre tanto, muy bueno, se confundió, y tanto, que valga los paradigmas de medicina auténtica, también se empieza a confundir con los mismos. Uno. Dos. respecto de, eh, 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 yo soy de la zona de construcción, alguna vez, la puerta también, eh, eh, respecto de, eh, que era, eh, que ustedes, me gustaría preguntarles, primero, la tasa de cesárea, que tienen como, inclusión, en los últimos dos, tres años, y era, si ustedes, para tener una referencia, a nivel nacional. Dos. Y, en realidad, la pregunta es, si, eh, la norma del 2015, que nos valga el uso agresivo, en todos los partos que nos llegan a, a tu parte, con la biotomía, y, y, entonces, ya que, en la última conversación, que vivimos como equipo, en la provincia de Agro, en el labor, esa es la conducta que hemos venido usando los últimos dos años, tal cual yo lo comparto, que nos hizo una conducta de tipo, que está en la normativa institucional, tendemos todos a respetarla, en nuestro patrón de guía, por lo tanto, me interesa ver un poco las estadísticas de usted, con la información de Carlos, y la capacidad de la gente. No me la sé a memoria, así que, perdí, hasta eso, hasta esa salida. Sí, bueno, Tarcahuano tiene una tasa, si sale un 30%, ¿ya? Pero bajamos ahora el 26% en el último trimestre. Ah, qué bueno, 26%. Bueno, lo que está publicado en el MISAL, 30%. Mira, en Chile hay cuatro hospitales solamente que tienen tasa necesaria de 2015, bajo un 30%. Acuérdense que lo que obtiene la OMS, bajo un 15%, ¿ya? Pero desde el año, la tasa más baja de cesárea se logró en Chile en los años, al comienzo del año 2000, o sea, hace 16 años atrás, y teníamos una tasa del 30%. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.